El manatí es un mamífero acuático que puede llegar a medir entre 3 y 4 metros y pesar hasta 600 kilos, que habita en ríos y lagunas de la Orinoquia. Desafortunadamente ha sido cazado de forma masiva pues su carne es muy apetecida y las creencias populares le otorgan propiedades curativas a sus huesos y su grasa. La mayoría de las comunidades de la región manifiestan que en la actualidad se observa un menor número de animales y algunos pobladores del río Arauca dicen que los manatíes no han sido observados allí desde hace más de 30 años. Aunque la cacería ha disminuido, existen otras amenazas como el deterioro de los cuerpos de agua en donde viven y las capturas accidentales en mallas de pesca que en la mayoría de los casos causan la muerte. Conservar a los manatíes es importante porque al alimentarse de plantas acuáticas y controlar su exceso ayudan a mantener limpios los espejos de agua. Esto facilita el tránsito de embarcaciones y la entrada de luz. Además, su excremento es fuente de alimento para microorganismos y algunos peces, aportando así a la cadena alimenticia. Con los movimientos de su cola, remueven sedimentos, manteniendo la profundidad de los sitios en donde habitan. Por esta razón se dice que donde hay manatíes hay peces y se mantiene el agua. Con el ánimo de conservar la especie, Corporinoquia a través de la Unión Temporal, Acuaviósfera o Macha, diseñó un plan de manejo regional basado en el conocimiento local y el monitoreo biológico y cual evidencia la distribución del manatí, las amenazas que enfrenta y las acciones que se deben llevar a cabo para su conservación. Asimismo, se elaboró una cartilla sobre el manatí como herramienta para la educación ambiental. Esperamos que este sea un paso importante para la conservación de los manatíes en la Orinoquia colombiana, gracias al apoyo de todos, comunidades locales, nuestros visitantes y autoridades. Gracias por ver el video.